Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mía Sánchez con un breve informe meteorológico. La tormenta tropical Franklin se ha estacionado justo al sur de Santo Domingo, lo que representa un retraso en su llegada a República Dominicana. Ahora se espera que toque tierra el miércoles en la madrugada por Asua. Algunas de las ráfagas de viento y lluvias asociadas a Franklin permanecerán afectando varias zonas del territorio dominicano y así persistirán durante este día martes. El Centro Nacional de Huracanes de Miami presenta una trayectoria hacia el sur del país y los efectos fuertes comenzarán desde hoy al mediodía. El Centro de Operaciones de Emergencias COE mantiene alerta amarilla en 18 provincias y roja en 14 más por las inundaciones que puedan estar ocurriendo a causa del paso de la tormenta Franklin. Advertimos que todas las provincias del país están bajo alerta y toda la población debe estar pendiente a las informaciones. Advertimos que todas las provincias del país están bajo alerta y toda la población debe estar pendiente a las informaciones. Hasta aquí el breve informe del tiempo. Manténgase a salvo. Recuerde visitar nuestro portal web www.rnn.com.do y nuestras redes sociales como Noticias RNN. Hasta una próxima.